Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada estén en mí Ella me lo mueve con swing Parabéns, soy mi lauto tono Siempre camino flexing por la street Aunque todas las miradas estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus fleets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, te emocioné la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track, el aurícula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar Del hoy que se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que te ha vivido Un deleite pa' mi gente y pa' los haters no en fatality Pinque panque panque pinque Mal que te haces un marketing Ha, shit No revemos guachín Bain, bain, chili, bain, bain Te saltamos como es KTR Como siempre Y esos tragos que tomé ya no me hacen na' Todo sigue dando vueltas por la ciudad Ya, ya, pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo y va a ir Siempre camino flexing por la street Aunque estoy de la mitad deten en mí Que esa crema tiene crazy con sus fleets Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, demos en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir Uh, no me puedo dormir No, ha costado y en la mano unos miro No, pa' contar lo primero hay que vivir Lo, ya tenía foco adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca había ese fraso, me lo dijo Dick Oh, shit, boy, he trust it Y ya nadie me controla, ya arranque ese chick Como si nada, entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada, capaz que en eso sale un hit Como si nada, entro, escribo, grabo y salgo así Como si nada, y sigo chilling porque Siempre camino flexing por la street Aunque estoy de la mitad deten en mí Y esa goma tiene crisis con sus beats Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, demos en la puerta de exit Don't play with me No me puedo dormir No me puedo dormir No me puedo dormir No me puedo dormir Gracias.